Poco más de 8 mil millones de dólares invirtió Egipto en la primera etapa de la ampliación del canal de Suez. La segunda vía de este paso fluvial será inaugurada este 6 de agosto. 29 cuando se inauguró esta vía acuática artificial que une los mares rojo y mediterráneo. El paso resulta un enclave estratégico, comercial y político para Egipto que en la figura del presidente Gamal Abdel Nasser nacionalizó la obra en 1956 cuyos ingresos permitieron financiar otros proyectos. Lo relevante del presente es que todo el presupuesto monetario de la inversión fue recaudado al interior de Egipto y ya comenzó a dar dividendos a los ciudadanos que aportaron su capital. Luego de finalizada la obra y previo a la inauguración de este 6 de agosto se realizaron pruebas del cruce con diferentes buques y es evidente que todo está bien. Egipto demostró que tiene poder para hacer milagros. En total fue necesario solo excavar 72 kilómetros. Se aprovecharon las lagunas y otros conductos preexistentes por lo que la extensión total es igual que el canal anterior de 193 kilómetros. Para recorrer esa distancia los grandes buques requieren de la pericia de otras embarcaciones que les guían durante el trayecto, ahora al parecer más corto. El tiempo total de cruce del canal es de 11 horas. Antes del nuevo canal teníamos tres flotillas realizando la maniobra, una desde el sur y dos desde el norte. La del sur avanzaba sin contratiempos, pero las otras dos que venían desde el norte debían de tener su marcha a esperar entre 18 y 19 horas. En ocasiones las demoras eran de hasta 22 horas, situación que reducía los intereses del flete. Sin embargo, ahora el tiempo de espera se reduce a la mitad tras la construcción, prueba y habilitación de esta nueva vía fluvial disponible para la navegación comercial desde este 6 de agosto. La segunda fase implicará la creación de una zona especial de desarrollo que generará un millón de nuevos empleos. Yosbani Noguet, Telesur, Ismailia, Egipto.